Una masa de aire frío localizada al norte de la región podría provocar bajas temperaturas en nuestro territorio nacional, sobre todo al amanecer. Temperaturas mínimas al amanecer para la zona de occidente de 21 a 24, Paramanagua-Masaya-Granada-2022, Carazo-Ría-2024, Madrino-Segovia-18, Estelín-Ginoteca-Matagapa-16, Huaco-Chontales-Río San Juan-19-22, Río Blanco-Negaguinea-18-20, Triángulo Minero-18-20 y la zona del Caribe de 22 a 24 grados. El frente frío se desplaza hacia el este de Cuba, teniendo poca incidencia sobre nuestro territorio, pero mantenemos siempre masas de aire frío que estarán descendiendo hacia el norte y son las que estarán generando las condiciones de la baja temperatura en las próximas 24 a 48 horas. Para el día de hoy, 5 de enero, mantenemos ya desplazamiento del frente frío número 19, más hacia el este de Cuba y mantenemos siempre la tendencia de 1.010 a 1.012 milivales. Además de las bajas temperaturas, el país está bajo una influencia de presión, que podría causar lluvias leves en algunas zonas del territorio. Bajas presiones que estarán generando condiciones de algunas lluvias que podrán estarse presentando, principalmente en el Caribe, desde Bilbo y hacia Río Blanco. Algunas llovinas ligeras aisladas de Caraguay hacia la Libertad, algunas llovinas ligeras aisladas de Estelí hacia la parte del Pacífico y de la zona de la Libertad y Ríos. Pocas posibilidades de precipitaciones para el día jueves. Mantenemos siempre incidencia desde Bilbo y hacia la parte cercana a Estelí, entre Caraguay hacia la Libertad y el resto del territorio. Mantendremos pues algunas llovinas que estarán presentándose en la zona de León Chinandella, muy costera y en Estelí pocas posibilidades de precipitaciones como en Managua y Ríos y Bluefield. Para el día viernes, las posibilidades de lluvias son un poco menores, pero más intensas en la zona de Bilbo y invocándose a Guaspán y los triángulos mineros ligeras a moderadas hacia Río Blanco. Mantenemos de Caraguay las pocas posibilidades de precipitaciones fuertes y tenemos pocas lluvias que se podrán estar presentando también en la zona de Estelí y también escasa en la zona del Pacífico de Nicaragua, como incluyendo también la parte de Bluefield hacia el Gran Tercio. Las temperaturas máximas esperadas durante este día. León Chinandella 30-34, Managua, Masaya y Granada 29-30, Carazo, Río 27-29, Madrid, Nueva Segovia 27, Estelí, Enotega, Matagalpa 23-25, Baco, Choltales, Río San Juan 27-30, Río Blanco, Neagueña 26-27, Triángulo Minero 23-27 y Caribe de 25-27 grados Celsius. Mantenemos siempre vientos con características cercanas a la costa del Caribe entre 39 a 40 kilómetros por hora y en alta mar mantendremos velocidades de 32 a 43 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la zona del Caribe mantendremos dentro del territorio velocidades de vientos entre 21 a 32 kilómetros por hora en el centro de Nicaragua. Velocidades de la zona norte de Jalapa hacia la zona de San Carlos, velocidad de vientos promedio de 38 a 51 kilómetros por hora. León Chinandega de 36 a 52 kilómetros por hora y de Managua hacia arriba de 39 a 51 kilómetros por hora y en la bahía de San Juan del Sur de 45 a 55 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.